Ah, vale. Quería preguntaros, ¿por qué queréis aprender español? ¿Por qué os interesa el español? Me gradué desde la literatura de Estados Unidos, así que la mayoría de los inmigrantes son hispanohablantes, así que nuestras profesoras nos querían saber un poco de español. Ajá. ¿Ese es el motivo por qué estudias español? Sí, sí. En 2008 empecé a aprender, pero de nuevo en 2015 empecé. Bueno, llevas bastante tiempo y hablas muy bien también. Bien. Vale. ¿Táner? Sí. ¿Tú por qué estás aprendiendo? ¿Por qué quieres aprender español? Trabajo con clientes que están en España porque tengo algunos clientes en España, especialmente en Barcelona, en Madrid. Por esta razón, quiero hablar, quiero hablar, quiero aprender español un poquito, pero no mucho. Por ejemplo, porque la lengua primera es inglés en el mundo para todos, para todo el mundo. Cuando necesito, cuando necesito hablar con técnicos, con clientes, si sé, si sé las palabras técnicas sobre mi trabajo, de mi empresa, es muy fácil para explicar, para explicar todos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, sí. Es importante. Es importante para mí, por este razón. ¿Tu empresa a qué se dedica en concreto? No, producimos, 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 producimos el edificio prefabricado como acero, contenedor, contenedores por stockado, como se dice en español, stockage, storage, almacenaje. Almacenaje. Repite, por favor. Almacenaje. Te lo voy a escribir en la pizarra, ¿vale? Sí, sí, claro. Sí, sí. Si puedes, escribe, escribe, escribirlo. Almacenaje. 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 Sí, claro. Sí. Vale. Vale. Voy a preguntarle a, ¿a quién le pregunto? ¿Sardar o Sadet? Zedat. Zedat. Zedat, perdón. Zedat. Me confundo con la A y la E de Zardar. Zedat. 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 ¿Tienes un diccionario amarillo? Sí. Que tengo yo también aquí. Tengo el mismo, pero no lo encuentro. El mismo, mira. ¿Es igual? Y no lo más me llamando mucho. Sí. Zedat, te quiero preguntar, ¿tú por qué quieres aprender español? Sí. Pues, bueno. Mi amigo, Zafer, me preguntó, ¿qué haces? ¿Qué haces todos los días en casa? ¿Qué haces? Nada. Nada. Sí. Sí. Me he dicho que hay un temiento, hay en escuela, hay un temiento en Anuttepe, Áncara, en el curso español. Ajá. Ajá. Quería venir, que le puede estar. Sí. Vale. Ajá. Y compreso, comprese, comprese, estudia el español. En escuela de ayuntamiento. Sí. En año, en año, dos mil, cinco, quince, dos mil quince. Ajá. ¿Hace cinco? Sí. Bien. Después, después, me gusta mucho en español. Sí. Sigue. Sigue. ¿Sigues estudiando? Estudiando. Muy bien. Vale. No tengo especial casa, no tengo especial, especial casa. Vale, no tienes especial motivo, solo porque te gusta. Me gusta español, ¿verdad? Eso es. Por eso estudia. Año pasado, con mi esposa fuimos a España, fuimos a España de vacaciones. Sí. Habla de español en Madrid. En Madrid. En Madrid. En Madrid. Cuando fuiste a Madrid. Me encanta mucho. Te gusta mucho. Te gusta mucho. Me gusta mucho. Ajá. Vale. 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 De momento, Sedat es el único que aprende español porque le gusta. Sí. Los demás, por trabajo. No. 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 Sarda. Sí. ¿Tú por qué aprendes español? Yo quiero vivir en Barcelona. Voy a estudiar en cine. Ajá. Creo que. ¿Tienes que aprender? Planeo imprimir, aprender castellano, después catalán. Sí. Uff. Y me gusta mucho español también. Me gusta el español. Ajá. Sí. Muy bien. Y probablemente. Efect. Efect. Latinoamérica. Probablemente. Por. Latinoamérica. Latinoamérica. ¿Te gusta Latinoamérica? ¿Te gusta Latinoamérica? Sí. Sí. Sí, sí. Me gusta. Me gusta mucho. Quiero viajar en Latinoamérica. Quieres, pero no has ido nunca, ¿verdad? Antes. Bien. Nunca. Nunca ha sido. Vale. Yo tampoco. No he ido nunca a Latinoamérica. ¿Alguien ha ido a Latinoamérica? ¿Galle? Por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí. En México. A México. Ah. A México. ¿De vacaciones? Eh... Border of San Diego. Vale. Has ido a San Diego. ¿Por vacaciones? ¿Estás en China? Por vacaciones, sí. Por vacaciones. ¿Y a España? Sí. En... Madrid. Barcelona. Sí. Vivo en Barcelona... Tres... ¿Háftanes de mí? Semanas. 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 Sí. Tres semanas. Tres semanas. En Barcelona. Sí. Sí. Yo nunca... Nunca he ido a Barcelona. Yo nunca he estado en Barcelona. No. 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 Yo... Estudio... Sports Law in Barcelona. Ah. Isde Instituto. Isde. Instituto Isde. Isde. In Barcelona. Sports Law Institute. Ajá. Sports Law. ¿Cómo se podría traducir? Deportivo. Deportivo. Beyes de deportivas. ¿Leyes deportivas? ¿Leyes deportivas? Leyes deportivas Leyes Escribe Lo puedo, lo puedo escribir Salute Salute ¿Puedes escribir leyes deportivas? Sí, puedo Miguel por ejemplo por favor dices porfa la corta Sí, se puede decir porfa es lo puedes decir en contexto informal, por ejemplo aquí en clase entre amigos aquí en clase puedes decir porfa, si quieres pero en el trabajo no te lo recomiendo Ok Vale, entre amigos y aquí en contexto informático en el trabajo, por favor Vale, leyes deportivas ¿Dónde está la...? Lejes, lejes Leyes Leyes deportivas Leyes deportivas Y Y Y Vale Sedat Sí Antes dijiste que trabajabas como oficial en la armada turca en la marina ¿Verdad? El mar oficial de mar Oficial en la marina En la marina En la marina Eso es Sí Como oficial ¿Alguna vez viajaste a España? Sí ¿A dónde? ¿A Rota, por ejemplo? Sí ¿A dónde? ¿A Rota, por ejemplo? Sí Colegio 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 Guardiado Colegio Mi clase Mi clase Mediterránea Sí En verano En verano Viaje Todo Todo Mediterránea Con El ejército Entonces Sí Sí Vale Mi clase De Guardiado Mi clase En Zavarona ¿Yo sabes Zavarona? Zavarona 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 Big Grande Dime Grande Dime Grande Barco Sí Grande Grande Barco Grande Sí Un mes y media Un mes y media En Julio En Agosto Ajá Eh Viajemos 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 Eh Mediterránea Eh España Italia Francia Eh Marroquí Marroquí Eh Los Países Estos países Estos países Eh Visitamos Visitamos Estos países En España En España Eh Vi Visitamos Eh Gibraltar Gibraltar Y Cartagena 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 Y Barcelona 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 Entiendo Un Día O Dos Días Ajá Eh Visitamos Entiendo Eh Gibraltar Sí Gibraltar Sí Está Está Muy cerca Gibraltar Está muy cerca De Jerez De donde yo vivo Sí Pero Gibraltar Es El Reino Unido Sí Gibraltar Gibraltar Es Una ciudad Británica Sí Que hay En la península ibérica Aquí En España Eh Entonces Eh Me gusta mucho España Eso es Te gusta mucho España Vale 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 Yo Es que Yo también Trabajé En la marina En España En el ejército Ah 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 Y Nunca Fui a Turquía Con el barco Pero Cuando yo empecé A trabajar En la marina Mi barco Mi barco La marina Navy Mi barco Había estado Una semana antes En Marmaris Y Antalya Oh Muy bien Muy bien Muy bien Pero Pero Yo no Yo nunca fui Con el barco Después He ido a Marmaris Pero Viajando De vacaciones Ya Estuve Pasé por Marmaris Y fuimos a Eh Dacia 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 Eso es En el Mediterráneo Allá Allá Askerlik Allá No Un poco Un poco Un poco Un poco Del ejército Bueno 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 vosotros Todos Habéis estado en Habéis hecho el servicio militar Verdad Askerlik Estardar Estad Taner Todos Si Lo habéis hecho Verdad Hemos hecho Por ejemplo Tres semanas Tres semanas El corto El corto El corto El corto El corto Corto Taner Taner Tú dónde Dónde hiciste El servicio militar donde en kong en kong en kong en kong para seis meses para seis meses en mil no 2000 2006 2006 en 2006 14 años sardar tú dónde en isli en isli en isli en isli cerca de estambul cerca de muy lejos cerca de ismir cerca del egeo cerca del efeo verdad si eso es bueno es buen sitio que es buen es buen sitio de nisli para si no me diría que mejor que con ya probablemente verdad en tres semanas actualmente es muy corto es muy corto no sé si conocéis galicia galicia la coruña a turcos los turcos conocéis la coruña un poco la coruña es una ciudad es una ciudad del norte de españa y tiene un equipo de fútbol que es el deportivo de la coruña y y a los a los aficionados del deportivo los fans del deportivo les llaman los turcos no sé por qué pero ya les llaman los turcos y ellos a veces llevan banderas 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 de turquía no sé por qué pero y allí en la provincia de coruña yo hice el servicio militar a skerlik seis meses en españa es un obligada obligidad obligidad oblig son los trabajos si yo lo hice por trabajo en en cádiz yo soy de una provincia que se llama cádiz y hay mucho mucho desempleo no hay trabajo entonces como no tenía trabajo pues decidí trabajar en el ejército durante dos años después terminé en el ejército y me fui me fui a estambul muy bien un cambio un cambio un cambio un poco un poco un poco grande muy grande y bueno las skerlik jansu y galle no no habéis hecho el servicio militar no somos mujeres yo también recuerdo yo en estambul vivía en Zeynep Kamil en Uskudar en Uskudar y cerca de casa había una oficina del ejército turco y todos los días cuando iba a trabajar veía un montón de gente una cola una cola muy grande de gente esperando para pagar para no hacer el servicio militar sí habladas mal откры si Golden nadie ma fui a y son mi le En el de Uscudad en el de Bajaque, en el de Uscudad. Y en el de la casa de los barcos de la casa. ¿Qué es el barco? El barco de la casa. Y en el de los barcos de la casa muy larga. para pagar dinero para eso pagaban querían pagar dinero para no hacer el servicio militar mi servicio militar porque no todo el mundo quiere quiere hacerlo diría que casi nadie quiere hacerlo verdad y tener tener tú no querías hacer el servicio militar sí verdad porque pasé pasar el tiempo mucho pasar el tiempo porque trabajo trabajo la tiempo viene para hacer servicio militar dejar dejar trabajo dejar oficina dejar todo dejar todo luego seis meses seis meses y luego después de seis meses trabajo de nuevo empiezas de cero desde el principio de cero 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 significa si empezar desde el principio porque como un rechazo eso es nos vemos la semana que viene y hablamos por el whatsapp vale oye gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos y que paséis buena semana ok bueno vale venga y akşamlar y akşamlar buenas tardes buenas tardes adiós y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina